Mercedes-Benz Clase C. Impresiones del sistema multimedia Command Online. Toda la gama tiene en la parte superior del salpicadero una pantalla de 7 pulgadas. De manera opcional, junto con el sistema Command Online, esta puede ser de 8,4 pulgadas. Tiene buena resolución y no hemos apreciado reflejos. Como parte de la dotación de serie, hay un mando circular que permite al usuario poder acceder a todos los menús y también una superficie táctil en la que, además de escribir letras y números, es posible describir movimientos. Hay un botón que, al pulsarlo, abre el menú de favoritos. En él, el usuario elige qué accesos directos desea almacenar. En el apartado Vehículo están todos los ajustes. Estos dependen de las opciones de equipamiento elegidas. Asimismo, podemos ver información sobre el consumo o acceder al manual de instrucciones. El navegador tiene una cartografía de toda Europa, desarrollado por GEAR. Las actualizaciones son gratuitas durante los tres primeros años. El tiempo que tarda en cargar los mapas es escaso. Los gráficos pueden verse en perspectiva, con simulación de edificios en tres dimensiones. Pulsando el mando Command, accedemos a las opciones del navegador. En el menú Destino podemos seleccionar varias maneras de introducir una dirección. Por ejemplo, buscando en la agenda de contactos, utilizando las aplicaciones de Mercedes-Benz o a través de las coordenadas geográficas. En búsqueda por palabra clave, hay que escribir como mínimo tres letras utilizando el mando circular o la superficie táctil. Esta opción quizás sea más adecuada para encontrar puntos de interés que para introducir una dirección. Una vez seleccionada del listado la dirección deseada y antes de pulsar continuar para que se inicie el cálculo de la ruta, hay varias opciones, como ver imágenes de Google View o memorizar el destino. El último paso y siempre que esta opción esté activada, podremos elegir una de las rutas existentes. Gracias a la tarjeta SIM integrada, la información del tráfico es en tiempo real. La suscripción a TomTom Traffic es gratuita durante tres años. En pantalla aparecen tanto incidencias en la ruta como en todas las zonas. En el menú superior del navegador, el usuario puede ver mapas en línea. Otra opción es ver una brújula en pantalla completa o activar el Drive Information. Esta opción está diseñada para mostrar toda la información de la ruta a los ocupantes. Si hay un teléfono compatible conectado mediante Bluetooth, el sistema, además de la información del viaje, podrá mostrar el estado de la climatología e imágenes obtenidas de la plataforma Panoramio. También podemos ver una simulación de la ruta en el apartado desde el aire. La guía turística y gastronómica vía Michelin, que ofrece información sobre restaurantes, hoteles y rutas turísticas, es opcional. La conexión Bluetooth es de serie en toda la gama. Opcionalmente está disponible en el módulo SAP. Dependiendo del teléfono móvil, el sistema tendrá acceso a los mensajes de texto. Si se recibe uno, habrá un aviso acústico y visual. Podemos leer el mensaje en la pantalla y responder, con otro mensaje o realizando una llamada. Hay varias opciones para buscar un contacto, por ejemplo, escribiendo su nombre. Desde el menú contactos, las opciones disponibles son realizar una llamada, ver detalles, memorizar en el sistema o añadir el contacto a la embarcación rápida. Desde el menú agenda, el usuario puede añadir información como un correo electrónico o una dirección. Con el Command Online, la conexión a internet es de serie. Para que funcione, es indispensable conectar un teléfono móvil compatible. Aquellos que tengan perfil Bluetooth DUN, no tendrán ningún problema. En nuestro caso, utilizamos una BlackBerry Curve 9380. Analizamos en un vídeo aparte todas las funciones disponibles. El menú principal de la radio es muy sencillo. Con el Command podemos buscar cualquier emisora. Para cambiar de onda entre FM, AM y digital, que es opcional, hay que acceder al menú superior radio. En él, también podemos activar la reproducción en línea. Con el sistema Command Online, hay múltiples opciones de reproducción. A través de las dos tomas USB, desde un teléfono móvil conectado mediante Bluetooth, utilizando el reproductor de discos CD-DVD, el lector de tarjetas SD o el disco duro de 10 GB de capacidad. Si pulsamos el botón Command, abrimos el cuadro de diálogo de búsquedas. Se pueden hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, explorando las carpetas almacenadas, seleccionando el género musical o buscando por la carátula del álbum. Grabar música en el disco duro es muy sencillo. El inconveniente es que no se pueden seleccionar canciones sueltas. Hay que grabar toda la carpeta. Aunque el tiempo empleado en este proceso es muy breve. El usuario puede regular los sonidos graves, medios y agudos del sistema de audio. Este tiene altavoces de graves integrados en la carrocería, evitando así las vibraciones en las puertas. Gracias. 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 Gracias.